qué tal amigos qué tal cómo estáis bueno aquí estamos de nuevo en nuestro espigón de huelva acabamos de entrar hoy hemos venido un poquito más tarde ya nos enteramos que salió pescadito ya al atardecer así que nos hemos pegado unas capas y está al final de la tarde ya ve que a un ratito de sol de caída vamos a esa horita que nos queda y bueno hoy nos acompaña un compañero un suscriptor del canal que quería ser una jornada conmigo y hoy aquí está el socio miguel así que hoy el ratito es con él señores hoy el chato por causa de trabajo no puedo estar y está el compañero miguel así que vámonos al lío que estar pesca y abajo vámonos vamos poniendo por aquí por la parte de la mar como veis mira le he metido le habíamos metido un micro y tiene 8 gramos sobre mito y medio a probar por aquí a ver si están los burelitos y están las cositas por aquí y en el chamo arco vamos a ver primera tiradita por aquí lo que pasa que no puesto en una piedra que veremos a ver veremos a ver pera en la primera tirada en la primeraOUGH vamos y vamos que nos vamos opción que bautas en la primera tiraditas socios mira que animales guapo sí señor me vas a clavar la potera, estáte quieto me vas a clavar la potera mirad señores lo he cogido con el axi por la boca y por la caña la potera como para que escape casi me cae esta caña al agua señores, casi pasa un percance de los gordos, casi me tira la caña al agua no me tira la caña al agua de milagro y ya al final al final al final no lo voy a poder soltar porque ya está tan sangrentado no está quieto a ver, es quieto hombre, mira, mira señores bueno señores, esta imagen no la voy a sacar vamos, lo voy a quitar bueno señores, vamos a seguir seguimos con este jiz que acabáis que pongo el jiz este es la más de 8 gramos es increíble y si hay jureles o con más razón todavía lo dejamos caer un poquito y ahora se lo bomemos con unos poquitos de toque de puntera y sobra estamos recogiendo unos toquecitos de puntera y verás lo que va a tardar bueno mis socios hoy hemos venido con un suscriptor del canal señores que es el cockpit y mira, y ahí lo tenéis dámonos socios estamos al lío un burrito, un burrito un burrito también que hago yo el colega mira, lo tenéis a ver socios, ¿cómo es? buenísimo que es está bien, para la mamá, nada debo mira, anda que no estamos felices vamos a ver ¿quién ha echado una nota por lo más? ¿para qué estás por aquí comiendo? ahora sí señores ahora sí ahora sí todo burrito ahora sí compañeros qué buen día señores estos micro-g esto que es pero esto no, hombre esto es una palometa, creo, ¿no? sí una palometa ¡ah! y mira, se nos ha soltado se nos ha soltado golpear una palometa era una palometa y ya todo descarillado pero vamos que está el telepe está el telepeg abocado todo vámonos señores vámonos ¡ay! no, no, sigue mira, se ha soltado y lo ha vuelto a coger y yo se ha soltado y lo ha vuelto a coger, loco pues ha cogido otro seguro que iba al lado este no sé lo que es esto creo que es un hurray creo que es esto es un hurray pero esto esto es que es imposible, señores es imposible subía aquí un pescado es imposible pero bueno, guisame por lo menos disfrutad a mí me da igual cogerlo que no cogerlo mira, otro también que le ha soltado el compañero claro si es que es lo que pasa lo tengo que poner un poquito más para abajo lo voy a poner un poquito más para abajo ya señores vamos a hacer una cosa verá cómo vamos a cambiar las tornas ya pero entonces yo no puedo pescar para arriba loco no porque lo que estoy haciendo es perder todo el pescado como el meter pescado ahí lo pierdo se pierde y ahora vamos aquí ahora cambia la cosa ahora cambia la costa años porque ahora lo voy a tirar para este lado y por aquí si lo subo pero por allí es imposible con las dos piedras de pico ahí es imposible ahí está añores ahora sí vamos a ver lo podemos subir ahora vamos a echarlo para ese lado ahí está vamos a echarlo para ese lado y de encima de la piedra digo que se pega con la piedra pero ya por aquí otra cosa añores aquí lo tenéis se lo dices o no golpe claro tío que tiene hoy todo para sacarlo y todo ya está ya está ocio ya está claro mirad señores aquí lo tenéis y te vi te vi te viste el vicio saca a los hombres de paz un caso peligroso tío es que tiene un azi ya está ya está ya está ya está ya está tiene un azi señores y no me fío ni un pelo porque es que me los hincan menos que me mueva a ver si me pido que lo quite ahí está señores aquí lo tenéis por elito ahí va a la guita sí señor vámonos nada más que me he cambiado de piedra señores ahí estaba un montón de hartos las piedras debajo mía esto era imposible aquí ya la cosa cambio vamos a que hacer ahí hemos cambiado al mismo mismo gramaje de allí señores pero esta vez le hemos metido un grill vale le hemos cambiado un poquito el colorcito le hemos puesto un grill con más refresco pues ya está cayendo mucho la luz y ya hay que ponerle algo que le brille más ahora sí señores ahora sí vámonos otra buena picadita para acá te voy a azotar otra vez por la piedra mira, otra vez por la piedra ya me va a cortar otra vez me ha pegado dos veces la piedra miralo ya me ha azotado ya me ha azotado ya me ha azotado pero están comiendo malísimamente señores vaya tela, vaya tela no ha picado se ha azotado y la ha vuelto con otra vez increíble mira, 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 otra vez vamos a ver ahora mira señores vamos a ver ahora ahí a ver si puede ser ahora otra vez por la piedra mira, es que me ha lanzado por la piedra mira, mira, otra vez ha azotado y otra vez ha azotado otra vez que increíble es un micro y también tiene las poteras también chiquitillas pero aparte es que están comiendo muy malamente porque los compañeros también están azotando pero bueno, mira, por lo menos está comiendo pescadito estamos disfrutando eso también mira, mira, mira señores, le he pegado el tirón le he pegado el tirón y no lo he enganchado con la buena picadita que le había dado no pasa nada vamos a seguir vamos a seguir vamos señores vamos y otra pescadita buena esta es esta viene por el lado que tiene que venir a ver a ver ahora por lo menos va a poder enseñaros es que vaya tela, vaya tela ahora sí está ahí no, o sea, a mí me digo en realidad si te había azotado de tal manera pero por lo menos enseñaros a los compañeros ya está, ya está ya está ahí no está, ahí no está ahí no está ahí no está ahí no está estamos con el aziz, señores bueno, esto tiene un lío aquí y eso esto tiene aquí un lío, eso que es increíble esperamos un momentito, señores esperamos un momentito porque mirad mirad la que ha liado aquí ahora se ha quitado ahora se ha quitado bueno, señores aquí lo tenéis que se va para la guita vámonos anda que ha corrido poco bueno, señores vamos a seguir parece que anda esperamos un momento que ahora me he enganchado en el calcetín pues yo cuando no me engancho algo, señores es raro vámonos ahí está vamos a seguir parece que el pescadito azul hoy con los microgis los burritos no lo están haciendo vasco ninguno mira, hemos llegado hace ratillos y por lo menos la caída de la tarde parece que la actividad por lo menos nos va a dejar entretenernos un poquito pero vaya azulada, señores vaya azulada de horario que está saliendo mira, 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 señores otro otro más, señores otro más chichi como está Osuna hoy ay, hostia el compañero había cogido uno pero bueno, bueno y se le ha soltado al socio mira y yo y a mí me pasa por hablar no me pasa por listo se va a escapar también se va a escapar por hablar por listo lo pasan a ir, señores tiro otra vez y ahora cogemos otro ¿cuál es el problema? aquí estamos para disfrutar da igual que es de suerte si nos vamos a soltar de todas maneras pero escúchame sin problema compañeros tiramos de nuevo y volvemos a por otro y si no es la siguiente tirada en la siguiente y si no es la siguiente yo prisa hoy no tengo ninguna ahí es que vámonos venga vamos a sacar otro ay, picadita, picadita, señores picadita, picadita hostia perdonadme por la palabra, señores mi compañero ha tenido una mala fuerte acaba de enganchar acaba de enganchar la gaviota claro ha corrido por encima y la animada por la pegar bocado a ver cómo lo ha fuerte oh, qué pedazo de guré, señores esto es un pedazo de guré, señores varios pedazos de guré, si señor bueno, no pasa nada mira, ahí lo lleváis mira otro que se cae espérate, esto está quedando ahí por casualidad mira, pues está quedando ahí, señores espérate un momento porque esto yo creía que se que de aquí iba el agua el otro se cayó pero este se ha caído aquí es que vamos a intentarlo cogerlo vamos a intentar cogerlo ya, ahí está mira mira mira, ayores mira mira que su lado había caído ahí pero bueno no pasa nada lo hemos cogido y ahí se va el agua y señores no sé si la estáis viendo ahí la gaviota que ha cogido mi compañero ahora va a tener que bajar y soltar a mi malito es lo que pasa que se tira por el paseante y la ha cogido por nada tío socio va a te levantarás porque está echando la cabeza para abajo no, no, no que va a hacer cojones quitarla y ya está no pasa nada esto te va para acá agarrale el pico no, pégale del tirón en el pico agarrale el pico que es por único que te puede dar picotazo y ya lo puede quitar de aquí la vete pero no le pasa nada bueno señores nosotros vamos a seguir mientras que mi compañero está quitando la gaviota mira aquí está el socio que le está echando una mano al otro compañero hay que ayudar al animalito señores ahí están los dos compañeros que van a intentar de quitar a la animalita ahora cuando lo vaya a soltar lo grabamos que ahora mismo el animalito está ahí don real y no me gustan esas imanes no me gustan mira señores a mí me gusta más esta vámonos y otra y otra picadita buena como estoy de contento hoy señores porque aquí viene otro pedazo de urelaki que también se acaba de soltar vaya tela vaya tela es increíble hemos cogido ya no hay cuantos urenes señores y realmente hemos subido para arriba cuántos cinco o seis los demás mira mi socio mirad señores ahí lo tenéis engancha la gaviota mi colega pero mira ahí poquito a poco la está soltando y verá como ahora la animalita vuelve a su hábitat del tirón socio cuando la vea soltamos avisa ¿vale? para que los compañeros vean como la fuerza claro está tirado del tirón por el señor ahí no puedes ver tú nada socio bueno vamos a ver en el chámonos otro urelito lo podemos subir señores vaya tela como están hoy mira que es un microgy que básicamente se lo meten entero la boca por nada ah nada suerte copia hasta que cuando la deserlie me lo dice cortale el trenzado cortale el trenzado ya está tío tienes el powertight en la cola agarra el powertight que no vengancia y ahora mira a ver por donde van los hilos espérame Pedro espera bueno señores aquí tenéis al compañero vale igual que han agachado a eso ahí se han cargado de quitarla y a soltarla sólta la socio vámonos mira y ahí se va el animal sin problema vámonos socio que bien ¿no? jejeje ahí está bueno señores vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir No, hombre, ha estado sacando la gaviotera, pero también está sacando un helito ese, bueno. Vale, a ver, esto también. Pescado puede sacar un momento de comida, señores, picadita. Picada, tenemos picada. Vamos a ver si ahora puede ser. Ya no voy a decir nada, señores, hasta que no lo levante, ¿vale? Porque, como estás comiendo, está ahí. Vámonos para arriba, vámonos, poquito a poco, de momento viene, de momento viene. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Ya has visto la piedra? Es un hurel, otro hurelito y vamos a ver si esta vez tenemos suerte y lo subimos. Vámonos para arriba. Claro que sí, hombre, que te voy a enseñar a los compañeros y te voy a soltar el tirón. Vamos a ponerle la pierna, enganchadlo bien, ahí está. Señores, aquí lo tenéis. Y ya con el ACI y por abajo con la poquera. ¡Ja, ja! Y ahí se va, mira. Ese sí ha caído al agua. Ese sí ha caído al agua. Difícil de coger, difícil de... Difícil de se enganchar. ¡Vaya tela, vaya tela! Hay viejas así, señores, que está uno... También voy a decir que te he metido en medio tope también yo hoy, porque vaya tela. ¡Vaya tela hoy! Pues estoy yo, torpón, torpón. Bueno, amigos, ya la actividad ya se ha parado. Vamos a dar por concluida la jornada de hoy. Han salido bastantes oreles. Y es verdad que están cortados muchísimo. Pero bueno, la cuestión es, he echado un buen ratito. Y es lo que hemos echado. Así que, nada, deciros lo de siempre. Ese pedazo de me gusta, si os ha gustado ver vídeos. Y dejadme un comentario, señores, que ayuda al canal. Y si no estás suscrito, pues te animo a que lo hagas, compañeros. Y únete a esta grande jornada que echamos. Que no te vas a repetir. Y buenos ratitos que vamos a hacer. Señores, lo dicho. Espero veros pronto. En una siguiente jornada. ¿Dónde? Aquí, en vuestro canal de spinning. Yo soy Ozuna Fishing. Nos vemos la próxima, señores. Gracias. Gracias. Gracias.